Tonto el que no entienda, cuento una leyenda Quiero embragitana, con ruido a la luna hasta el amanecer Llorando al día, al llegar el día, despisar un calde Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo flor, la luna llena Pero cambio quiero, elijo primero aquel que rendres a él Que quien suje mala, para no ser sola, poco le va a querer Tú le quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes haber colorido de pie Hijo de la luna De patria y canela, me dio un niño Blanco como el lobo, dio un larpeño Con los ojos grises, entre ti y tú, la niña, vino la luna Maldita se estampa, testigos de mayo, y yo no me lo callo Tú le quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer Dime luna de plata Dime luna de plata Gitanio crece deshonrado, se fue su mujer, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Mía se canepijo y devuerte el aire Luego se te amante, con el niño a tratos, y ahí le abandonó Tú me quieres ser madre, y no encuentras querer que te hagan